Yo creo que el sistema de taxi va a seguir como está, con una modernización que nos parece importante. Le tenemos un poco de miedo, pero por una cuestión tarifaria, a que las aplicaciones puedan bajar y subir, sea movible la tarifa, porque es muy probable, entre competencias de aplicaciones, para darnos trabajo, para ver quién saca más viaje, porque nos hagan siempre trabajar con el menor costo. Si tenemos una buena tarifa, no hay problema de que esa variación exista. El tema de lotenes es que si a mí me hubiera hecho trabajar con un 20% menos con esta tarifa actual que hoy tenemos, y la verdad que yo los viajes no los agarro, porque nos hacen trabajar a pura pérdida. Entonces, mientras sostengamos una tarifa medianamente estable y que se acerque un poquito más a la realidad, a lo que tiene que costar, no tenemos problema con esa variación de tarifa y creo que entramos en una, está mal dicho competencia, pero entramos en un lugar que hoy a la gente le gusta. Pero si la tarifa no se sostiene estable, esa es la preocupación que tenemos. ¿Era lo que planteaban al Ejecutivo? No, lo venimos charlando, esto es lo que nos planteaban el Ejecutivo y la mayoría de los concejales a nosotros, de que nos modernicemos. Yo creo que el sistema de taxi está modernizado, el sistema de taxi tiene todo, tiene aplicaciones, tiene tecnología, tiene un seguimiento espectacular, tiene seguridad para el chofer, para el pasajero, tiene botón de pánico. Yo siempre tomo lo malo. El último caso que tuvimos grave en el taxi, que fue un chofer que robó una cubierta, en una hora ese chofer estaba preso. Y eso es lo que a nosotros nos interesa, es que el pasajero viaje seguro. Si tenemos tarifa no hay problema, el problema es cuando no tenemos tarifa, cuando tenemos tarifa muy retrasada, como estábamos ahora en un 133% y encima me vas a bajar un 20%, eso me preocupa.